Son cinco los municipios del Tolima que inicialmente están entre los beneficiados con las cámaras de seguridad, lugares en los que ya se han invertido más de 21 mil millones de pesos en implementación de tecnología para combatir la inseguridad. El año pasado fuimos destacados como el primer departamento que invierte en tecnología, casi 21 mil millones de pesos en tecnología hemos invertido en las cámaras de seguridad del municipio de Ibagué, las cámaras de seguridad del municipio de El Espinal, las cámaras de seguridad del municipio de Venadillo. En Ibagué avanza la primera fase de la instalación de los dispositivos que contempla 170 cámaras. Otros de los municipios beneficiados son El Espinal y Venadillo. En este momento nosotros estamos en proceso de adjudicación de un contrato para la ejecución de 22 cámaras de seguridad junto con la gobernación del Tolima. Ellos han puesto el 85% de los recursos, nosotros el 15%. Según el secretario del Interior, Alexander Tobar, a la fecha avanza el proceso contractual para las cámaras del municipio de Onda. Las cámaras de seguridad del municipio de Onda, 850 millones de pesos, estamos a torta de iniciar el proceso contractual. Recordemos que para Ibagué también se estará realizando la segunda fase de la instalación de cámaras de seguridad en puntos críticos. Villarrica será otro de los municipios que está en la lista de mejoramiento de la seguridad a través de la vigilancia electrónica.